La tenemos a la psicóloga Giana Gandini en línea vía Zoom. En este caso nos va a explicar qué actividades se están concretando a través justamente de acción social del gobierno de la ciudad. Gia, ¿qué tal? Buen día, gracias por recibirnos. Lili, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias a ustedes por ir a la invitación. Bueno, ¿qué actividades se están haciendo, Giana, dentro de lo que es la Dirección de Acción Social Municipal? Bueno, en este caso, como bien vos dijiste, yo pertenezco a la Coordinación de Acción Social, con nuestra coordinadora que es la señora Paula Cataño. Soy parte del equipo interdisciplinario, soy psicóloga, y desde el equipo puntualmente venimos reactivando lo que llamamos el programa Más Charlas, Menos Riesgos, y que veníamos llevando adelante ya, bueno, en realidad desde el año pasado, y tuvimos que ir cortando muchas veces por la situación, por la situación sanitaria, donde venimos trabajando en diferentes clubes barriales con adolescentes jóvenes, siguiendo siempre los ejes que propone nuestro intendente, obviamente, para llevar adelante una ciudad accesible, inclusiva, saludable, participativa, y desde esa línea un poco venimos llevando adelante en diferentes encuentros y talleres sobre, por ejemplo, nutrición y alimentación en el deporte, que se llevaron también adelante talleres de buenas prácticas, que tienen que ver con cuestiones de prácticas inclusivas, también talleres sobre derechos y cuestiones de género, donde tratamos no solamente las cuestiones de diversidad, sino derechos fundamentales, y que se ven vulnerados muchas veces en la cancha por sobre todas las cosas, así como la igualdad y la integridad personal, que tienen que ver justamente con la no discriminación, la no violencia, así cuestiones que se ven en una cancha de fútbol diariamente. Todo esto siempre trabajando, obviamente, en conjunto con otras áreas, sobre todo con la dirección de discapacidad, de hecho, el taller de buenas prácticas se llevó adelante también para funcionarios municipales, en conjunto con la dirección de discapacidad, y seguramente que lo iríamos ampliando también a otras áreas. Bueno, a ver, aparte de esto, también se vienen realizando diferentes puntos de merienda, donde obviamente, como siempre decimos, más allá de servir la merienda, desde el equipo acompañamos, de modo de brindar un abordaje integral también, recordando, obviamente, que el equipo está compuesto por psicólogos, acompañantes terapéuticos, abogados, nutricionistas, así que, bueno, la idea es poder tener un abordaje integral justamente de todas las cuestiones que se vayan presentando en estos puntos de merienda. Y, bueno, también se viene haciendo, siguiendo esto, un trabajo con los estudiantes del último año de la carrera de psicología, de la Cuenca del Plata, que también nos están acompañando en la coordinación de acción social, así que ellos también vienen llevando adelante diferentes talleres, trabajando por un lado con un grupo de mujeres en un punto, con adolescentes en otro, y con un grupo de adultos mayores también. Así que eso también se viene trabajando de manera fuerte desde el principio del año, también lo llevamos adelante de manera virtual, y hoy por hoy aprovechando un poco el que se puede circular, así que también venimos con eso hace un tiempo. Claro, de todo eso que nos estás diciendo, nos imaginamos todo un trabajo articulado, que se fue reciclando también con esas nuevas normalidades que tenemos que... Y digo, hablo en plural porque no siempre es la misma, es como que todo cambia en todo momento, hay que estar atentos. ¿Qué tal la participación de la gente con todas estas actividades? Súper bien, yo creo que también la gente se está acostumbrando, como vos decís, y nosotros mismos a que todo esto tuvimos que ir redireccionándolo, porque nunca lo pudimos llevar adelante de la misma manera desde el año pasado, ahora que empezamos. Nosotros con el programa Más Charlas Menos Riesgos, de hecho empezamos el año pasado justo en febrero, así que justo se cortó ahí, cuando quisimos volver tuvimos que redireccionar un montón de cuestiones, y bueno, y ahora de la misma manera, ¿no? De la misma manera, así que... La verdad que volviendo de a poquito, y por suerte la gente también tiene buena recepción, súper participativos, así que bueno, gracias a eso también. Claro. ¿Algo más que nos quieras mencionar, sobre todo sobre el trabajo que están haciendo? Y la verdad es que eso, digamos, siguiendo, bueno, siguiendo como te decía, estas líneas, se busca trabajar de esa manera con adolescentes jóvenes, que son quienes están en contacto con todas estas cuestiones que yo te nombré por ahí diariamente, ¿no? Tanto con la cuestión nutricional, como con las cuestiones de género por ahí también, que hoy están en auge, así que bueno, elegimos desde el equipo también trabajar con esa población que por ahí tiene más en línea estas cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diana, por la comunicación, ¿eh? No, por favor, Lili, algo más que quieran preguntar, que quieran consultar. Y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que están haciendo, porque gracias a Dios de a poco se va liberando todo, y esto da un margen como para que se puedan también ustedes ampliar más en todos los servicios que brindan a la comunidad, ¿no? Exactamente, bueno, vamos a ver, después del 6, en teoría tenemos que tener nuevas, nueva información, así que vamos a ver cómo se da eso. Muchas gracias. Esperemos que siempre estén bien, obviamente.